Dejando huellas Dejando huellas en el mix En el mix DJ Giovanni Voca, voca, voca Tus ojos y tu sonrisa Vida mía No lo sonrido Tus ojos y tu sonrisa Vida mía No lo sonrido Aunque esté muy bien Que él no volverá Y en la casa jamás Robará mi amor Aunque esté muy bien Que él no volverá Y en la casa jamás Robará mi amor Tengo tabalos En las canchas del arbolito Para don Rafael Lema Y todos los cachulitos Que lo gocen bien bonito Que lo gocen bien bonito Y las chicas Están moviendo la cinturita Primicias musicales Los huellas Volumen 8 lodos Odesto En las canchas del.... Viaje de amor Y a todos los cachorros Y a todos los lysos Sobre tu girlfriend Mi amor, ahora seré nuevamente libre Desde tu amor ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Desde tu amor ya me olvidaré No supiste a mí comprenderme Y a mi cariño lo trataste mal Ciega creía que lo en tus palabras Como tonta, mi amor, yo te vi Ciega creía que lo en tus palabras Como tonta, mi amor, yo te vi Al finir, yo pude ver Que me engañabas con otro amor Y en ese instante perdí la razón Contra todo lo de mi corazón Quería correr, quería abrazarte Quería morir junto a ti, mi amor Descendió que estaba una luz Y me dijo olvídalo Y seguimos gozando Con la chupi fiesta Y para toda mi gente linda Ay, más te quiero todavía Ay, si no creo a esa distancia Ay, más te quiero todavía Ay, vuelve pronto que te espero Ay, que te quiero todavía Ay, vuelve pronto que te espero Ay, que te quiero todavía Bien bonito, bien bonito Zapateadito Ay, pasando el cero de cajas Ahí me acordé de tu querer Ay, pasando el cero de cajas Ahí me acordé de tu querer Ay, que habiendo otras más A la calle a vos te vine Ay, que habiendo otras más A la calle a vos te vine Con nuestro saludo A los Juanitos y España Y a la señora Rosita en cabeza Góselo Esa alegría, esa alegría Y eso qué bonito, qué bonito Y ven, y ven, y ven Con Tropic Fiesta Música Dolor de amor que tú me das Dolor de amor por tu patina Dolor de amor de tu pasión Dolor de amor que me lastima Una noche más Para entregarte el alma mía Solo déjame soñar Que aún me quiere todavía Música Música Y como a la vez Vuelvo otra vez La inspiración de Mr. Cooper Archi Y con el juego Esa hermosura Destino Y calidad Rebasando monteras Como cines con sabor ¡RICO! Música Hoy no me dejes por tu amor Te tengo roto el corazón Mañana te podrás Música Mañana te podrás marchar Dejando este corazón Como quisiera que se acabe Este dolor que me hable Y solo tú podrás curar Con tu mirada sensual Mañana, mañana partirás Yo no sé a dónde tú irás Yo solo sé que mi corazón Está subiendo por tu amor Mañana, mañana partirás Yo no sé a dónde tú irás Yo solo sé que mi corazón Está subiendo por tu amor Mañana, mañana partirás Yo no sé a dónde tú irás Yo solo sé que mi corazón Está subiendo por tu amor Mañana, mañana partirás Yo no sé a dónde tú irás Yo solo sé que mi corazón Está subiendo por tu amor Y presentamos Y presentamos Al tipalero Al tipalero de voz A mi gente bailadora Rico Oye, mecharonito Goza mi sabor Yo no sé a dónde tú irás Yo no sé a dónde tú irás Yo no sé a dónde tú irás Mañana, mañana te pondrás Mañana te pondrás Mañana te pondrás Marcha dejando este incómodo Como quisiera que se acabe Este dolor que me ha Y solo tú podrás currar Con tu mirada sensual Mañana, mañana partirás Yo no sé a dónde tú irás Yo solo sé que mi corazón Está subiendo por tu amor Mañana, mañana partirás Yo no sé a dónde tú irás Yo solo sé que mi corazón Está subiendo por tu amor La cumbia con caché Y para la juventud De 2004 Que tú lo sabes Siempre para usted Y como dice el dicho Chupa loco No desperdicias en comida Pero sigamos bailando Rico Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que soy feliz Estoy contigo hasta morir Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que soy feliz Estoy contigo hasta morir Quiero pensar, quiero creer Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que soy feliz Que estoy contigo hasta morir Y presentamos y llegamos nuevamente Con los ganitos Con los ganitos Haces tropicales Y las locuras que pasamos Y las locuras que pasamos Para amarnos pepas Fue tu culpa, no lo añe Tomaré para olvidar Más cerveza ¡Bravo! ¡Bravo! Más cerveza Más cerveza Por favor Más cerveza Quiero olvidar este dolor Más cerveza Por favor Que mi llanto se acabó Más cerveza Por favor Quiero olvidar este dolor Más cerveza Por favor Que mi llanto se acabó Y este es el sabor Incomputible De los Estados Unidos Desde el mientras Para todo el Ecuador Fuiste tú mi vida, fuiste mi adoración Con vidas me engañabas, fuiste mala mujer Te di todo mi cariño, te di todo mi amor Te robaste mi cariño, fuiste mala mujer Ahora tú llorarás, ahora tú sufrirás Ahora me buscarás, sola te quedarás Ahora tú llorarás, ahora tú sufrirás Ahora me buscarás, sola te quedarás Inspiraciones que nacen del corazón Éxitos 2015-2016 Nelson Mago Orquesta Con nuestro volumen 4 Muy pronto Y nuevamente, con la fuerza de siempre Las rolas van A bailar y gozar Hasta el amanecer Azul Chupa loco, chupa Chupa Con mi plata, brother Rico Gracias a tu amor vivo feliz Pienso que yo nací para ti Siento que tú estás dentro de mí Eternamente estarás aquí Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor Nuestro amor, que viva nuestro amor Que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor 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 Por siempre y para siempre Eso mi gente, arriba Eso mi gente, arriba Arriba Va, 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 va Gracias a tu amor rico feliz Y el sol que yo nací para ti Siento que tú estás dentro de mí Eternamente estarás aquí Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Esta es tu orquesta Son Gonzalo, Gonzalo Gonzalo, es nuestro volumen 12 En una tarde de sol ardiente Por vez primera besé tus labios En una tarde de sol ardiente Por vez primera besé tus labios En ese beso te di mi cariño Con todo el alma, vida y corazón En ese beso te di mi cariño Con todo el alma, vida y corazón Dos corazones por más que se quieran Con la distancia siempre se olvidan Dos corazones por más que se quieran Con la distancia siempre se olvidan Pero en cambio mi amor contigo Solo en la tumba ya haré el olvido Pero en cambio mi amor contigo Solo en la tumba ya haré el olvido Taniza Producciones Marcando éxitos en el 2015 Solo para ti Solo para ti Un partido especial en San Antonio de Garra Para Galo Chiquín, Gaby José Vamos a bailar, vamos a gozar con ti Son nuestros pingas Para Vanecita Morales De parte de JR Con amor Corazón, déjame sufrir, corazón Corazón, déjame llorar, corazón Triste estás y te sientes desfallecer El dolor poco a poco te matará Si llorando estoy, me pongo a beber Si llorando estoy, me pongo a tomar Si sufriendo estoy, bebiendo quiero estar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar ¿Por qué te quiero tanto, mujer? ¿Por qué? Corazón, déjame sufrir, corazón Corazón, déjate llorar, corazón Triste estás y te sientes desfallecer El dolor poco a poco te matará Si triste estoy, me pongo a beber Si llorando estoy, me pongo a tomar Si sufriendo estoy, bebiendo quiero estar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar Por eso no, con más fuerza que nunca ¡Vuelve! ¡Sígueme, sígueme! ¡Lupo Carisma de Dice! ¡Encuentro con los peces! ¡Lupo Carisma de Dice! Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo sirena Bella cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Para los corazones enamorar Te lo canta Luis Islares De corazón a corazón Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo sirena Cuerpo sirena Bella cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Manuel Ciccares ¡Eso es tu rumbo! Dejando huellas Dejando huellas Dejando huellas Dejando huellas DJ Giovanni ¡Gracias! 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 Gracias.